Y ya me imagino, soy pinche fan de DC, a cámara wey, relájate, y los fans de DC, pinche fan de, pinche fan de, este, de, de, de Marvel, chinga, soy fan de Marvel para los fans de DC y soy fan de, soy fan de DC para los fans de Marvel, así de basado, no, no, no es cierto, no estoy basado, chavos, creo que hay pocas cosas más que erigen en la vida que decir que eres basado. Si ven a alguien que va por ahí presumiendo que es basado de manera no, no memera, digan, desconfíen, wey, digan, wey, que pedo contigo, así, wey, porque es como de, viejo, si sabes que es un meme, no, 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 es que estoy basado, como dicen los chavos, me puedes decir, la vida no es una película de Marvel, no estamos preparados, pone al Tom Holland viejito. No, yo no, esos si eran clickbaits cabrones, eh, o sea, esos, los, los que hacía el Darth Logan si eran, o hace, no estoy seguro si eran clickbaits, pero cabrones, o sea, que, esos si no tenían pudor, eso si era, este, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Gracias. Gracias. Gracias.